En este hito de colaboradores se nos invita a mirar la cruz de Cristo, para mirar de una forma sana la cruz. Ese episodio, quizás el más loco de la historia, donde se asesina a Dios hecho hombre, no se puede separar el misterio de la cruz con el misterio de la resurrección. Sin embargo, con el paso del tiempo, este hito se fue armando con el sacrificio. Si quieres demostrarme tu amor, demuéstrame tu sacrificio. Toma tu cruz, toma tu defecto, toma tu debilidad, toma tu pecado y sigue a Cristo. Ama y ámate, aunque no lo merezcas, porque de eso se trata la misericordia, lo que celebramos este año. Misericordia es amar incluso lo que no se merece, ser amado por los propios méritos.